¡Van a querer estar lista para sus vacaciones familiares! ¡Pero no! Olvidó activar sus compras en el extranjero. Felizmente ahora es así de fácil. Activa o desactiva tus compras en el extranjero entrando a configuración de tarjetas de tu banca móvil BCP. Y si quieres activar tus compras por internet, también es al toque. En tus planes contigo, BCP. Contigo, BCP... ... ... ...